Voy a guardar mi vidita Guardaré la donde nadie la toque A nadie más contaré Mis alegrías, mis errores Ya no me arrepentiré De haber dado algún tierno beso La vida un ratico es Un abrir y cerrar un solo momento La vida un ratico es Un abrir y cerrar un solo momento Voy a guardar mi vidita Guardaré la donde nadie la toque A nadie más contaré Mis alegrías, mis errores Ya no me arrepentiré De haber dado algún tierno beso La vida un ratico es Un abrir y cerrar un solo momento La vida un ratico es Un abrir y cerrar un solo momento Son las otras vueltas que nos juntaban alrededor del sol Maravillosas vueltas con las que cuento Cuando llego, cuando me voy Si alguna vez me quisiste mucho Fue muy valiente, fue amor de locos Si alguna vez me quise estampar No fue mi culpa, yo siempre lucho De nada hoy me arrepiento Solo una vez Se viene al mundo La vida un ratico es Ay, solo son unas vuelitas que nos juntaban alrededor del sol Maravillosas, bonitas con las que cuento Cuando llego, cuando me voy Si alguna vez me quisiste mucho Fue muy valiente tu amor de locos Si alguna vez me quisiste poco No fue mi culpa, yo siempre lucho De nada hoy me arrepiento, solo una vez De nada hoy me arrepiento, solo una vez Se viene el mundo Gracias por la compañía Ahora vamos con una canción que compuse para el río Magdalena Y que aplica para nuestros ríos Porque los amamos, hacen parte de nuestra esencia Pero también somos malos amantes con el río Somos indiferentes a sus daños, su contaminación Y de eso habla esta canción De ese amor que está pero no se lleva del todo bien Pero sigue permaneciendo Y esta canción fue primer puesto en el top 20 de la radio nacional En el 2019 Y estuvo ahí por tres semanas en el primer lugar Y se llama Ancho Río Ancho Río Café Tú eres el mismo dejando de ser No pasas dos veces y sigues fluyendo Me enseñaste a cambiar permaneciendo Ancho Río Café Perdóname si me aleje Sé que eres un tesoro El cobre de tu luz Ese es mi oro ¿Qué pensaste? Que te había olvidado Casi te desbordas pa' venir hasta mi lado Yo sé que tú eres fuerte También sé que me extrañas Tu nombre es mi apellido y me acompañas Perdóname Sé que parecería olvido Pero tú eres lo que suena cuando río Yo te llevo a cuestas Vaya donde vaya Tú eres el dibujo que retratan mis entrañas Eres de lo alto y naciste allí a lo lejos En ti mi vida se refleja como espejo Luego de saludarme Tú sigues por tu rumbo Y guardas los misterios más profundos Antes de nacer yo ya tú estabas Y cuando me vaya tú te quedarás Vendrá mi descendencia a mirarse en ti Tú eres el mismo río que miraba el Yariguí Ancho, frío, café Tú eres el mismo dejando de ser No pasas dos veces y sigues fluyendo Me enseñaste a cambiar permaneciendo Ancho, frío, café Perdóname si me alejé Sé que eres un tesoro El cobre de tu luz Ese es mi oro El más bello, macizo Esa es tu cuna Te dieron el nombre de una laguna Y navegándote doscientas veces Podrías transportarme hasta la luna Darte la vuelita sin traerte al mar Remóntate hacia arriba para yo encontrarte aquí Aquí Date la vuelita sin traerte al mar Remóntate hacia arriba para yo encontrarte aquí Aquí Ancho, frío, café Tú eres el mismo dejando de ser No pasas dos veces y sigues fluyendo Me enseñaste a cambiar permaneciendo Ancho, frío, café Perdóname si me alejé Sé que eres un tesoro El cobre de tu luz Ese es mi oro Muchas gracias Muchísimas gracias Por el apoyo y la compañía Hace unos años compuse una canción Que a muchos de ustedes llegó también Por la hermosa interpretación de María Cristina Plata Y es una canción sobre un encuentro espiritual Que para cada quien representa Lo que quiere representar Es una historia de amor Que se llama Todas las flores Gracias Gracias Yo no sabía lo que era tu amor, lo imaginaba de otro color Yo me acercaba sin sospechar y que de a poquito me iba a enamorar Tú me creaste con tu voz, me regalaste un buen corazón Y entre las aguas que hay para beber, tú me dejaste escogería Que a veces yo me alejaba Tú me regalaste todas las flores Es que tú me diste todas las flores, tú te llevaste los sin sabores Tú me curaste del mal de amores, sí Te convertiste en miles de inspiraciones, me regalaste muchas razones Ahora tú y yo andamos de amores ¡Gracias! No me queda nada, nada, solo hay placer en buscar tu mirada Deja que el mundo siga, siga Solo tu amor me trae a la vida Es tu camino el que yo sigo, es tu palabra amor infinito Hoy te lo digo y te lo canto Mi corazón te anhela tanto que ya No quiero de vez en cuando Quiero vivir a diario de tus encantos Es que tú me diste todas las flores, tú te llevaste los sin sabores Tú me curaste del mal de amores, sí Te convertiste en miles de inspiraciones, me regalaste muchas razones Ahora tú y yo andamos de amores Es que tú me diste todas las flores, tú te llevaste los sin sabores Tú me curaste del mal de amores, sí Te convertiste en miles de inspiraciones, me regalaste muchas razones Ahora tú y yo andamos de amores Yo te amo, yo te amo, sí, yo te amo Yo te amo, sí, yo te amo Yo te amo, sí, yo te amo Yo te amo, yo te amo, sí, yo te amo Yo te amo, sí, yo te amo Yo te amo, sí, yo te amo Gracias. Vamos a echarnos una inédita, una canción que va en mi tercer álbum, que se va a llamar Amado Trópico. Esta es una canción que compuse para mi madre, que está ahí sentadita. Y es una cumbiecita y se llama Lo que me cueste. Lo que me cueste. Y es una canción que va a llamar Amado Trópico. Aquí estaré. Y es una canción que va a llamar Amado Trópico. Cueste lo que me cueste, yo voy a estar aquí. Más pendiente de ti, más paciente pa' ti. Cueste lo que me cueste, cuidaré de la flor. En la lluvia o en el sol, en el frío o el calor. No tienes que pedirlo, aquí estaré. Pensando solo en ti, en cómo hacerte feliz. Y no importa lo que cueste, ni cuánto a mí me reste, yo aquí estaré. Cueste lo que me cueste. Cueste lo que me cueste, yo voy a estar aquí. Más pendiente de ti, más pendiente de ti, más paciente pa' ti. Cueste lo que me cueste. Cueste lo que me cueste, cuidaré de la flor. En la lluvia o en el sol, en la lluvia o en el sol. En el frío o en el calor. Cueste lo que me cueste, yo voy a estar aquí. Más pendiente de ti, más paciente pa' ti. Cueste lo que me cueste, cuidaré de la flor. En la lluvia o en el sol, en el frío o en el calor. En la lluvia o en el sol. La 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 la, la 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 la. Si quieres ir a otra parte Yo puedo acompañarte Aquí estaré Y mientras haya vida yo tendré esperanza Mientras haya fe sé que la fuerza alcanza Puedes ayudarme siendo comprensible Y yo rogaré por lo que sea posible Y mientras haya vida yo tendré esperanza Mientras haya fe sé que la fuerza alcanza Puedes ayudarme siendo comprensible Y yo rogaré por lo que sea posible Cueste lo que me cueste 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 No importa cuánto a mí me reste Aquí estaré Te amo, madre Se fueron Tengo unos invitaditos Un amigo Que fue el que hizo conmigo los arreglos para regalos hechos a mano El contrabajista Jonathan López Higuera Que voy a invitar también al escenario Que hicimos ese trabajo en Buenos Aires Y la vida sigue juntándonos y encontrándonos Y también para esta canción Quiero invitar a una amistad Que ustedes han disfrutado mucho Y que yo adoro Y es María Cristina Plata Esta canción que vamos a interpretar La han escuchado grabada por ella Porque yo nunca la he grabado Y se llama Y pienso en ti Que por ahí dicen que Que hace parte de muchas historias de amor Que nosotras hemos sido cómplices Y además hoy la quieren dedicar A una chica que se llama Valeria El anillo ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Y el anillo para cuándo? Que no te vayas Que cuando sueñes siempre encuentres lo que falta Que el pensamiento me lleve hasta tu casa No, no sé si eres para mí No sé si falle en el intento Pero no voy a desistir En tus besos expande el universo Lluviecita que sobre mi amador Empiezas a caer Y no No le hagas daño No le hagas daño Que el pensamiento me lleve hasta tu casa Llévame volando lejos En un beso universal Llévame hacia donde el tiempo no se cansa de esperar Déjame llorar si quiero Déjame tranquilizar Llévame 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 sobre la ciudad Lluve, 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 llévame sobre la ciudad ¿Dónde está Jason Neutra? No lo veo Aquí está Lluve, llévame sobre la ciudad una composición para mi esposo que lancé en el dos mil diecis dieciocho y que se llama El Momento así que si estás ahí con tu esposa con tu esposo o él, ¿qué va a hacer? no, desaproveche para dedicarla ¿Recuerdas cuántas veces soñamos con abarcar lo cotidiano lo vespertino lo inmaquillable lo vulgar cada hora recorrida parecía un pequeño paso comparado con la idea de esperar más conscientes del agrado y su promesa resolvimos acortar la espera y saltar al mar leplode 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 fue un martes fue un martes dijiste hoy será recuerdo mirarte decirte vamos ya tu sonrisa es la respuesta más sublime viento fuerte que desde ese día impulsa nuestro andar cada instante es impactado por el hecho de tu agrado porque sé que eres feliz plenamente a mi lado resultó que lo vivido es más de lo imaginado resultó que lo soñado era poco comparado con la dulce realidad cada día despertamos arrullados de pereza entregamos la plegaria al que hizo la promesa y toda ella es gratitud cada segundo a tu lado es mi momento sagrado un aplauso para jonathan también gracias jonathan por tu compañía y llamo de nuevo a mi banda mi bandota quiero dar los agradecimientos al teatro Santander por esta linda franja de suena chica mocha que es la oportunidad de hacer mi primera presentación en este lugar increíble quiero dar las gracias a ustedes porque me acompañan hoy acá gracias por venir por su lindo amor y apoyo a este proyecto y una de las cosas más especiales que está esta noche es que estoy con mi banda que siempre me encanta estar con ellos porque son unos genios y y eso como que triplica mi felicidad siempre y es muy lindo poderlo compartir con ustedes y la canción que sigue llama fui y volví a tu bien a tu bien fui y volví y tú que has hecho yo he visto el mundo con mis ojos con mis ojos con mis ojos miopes yo pisé la arena miré la noche y a la luna la vi fui y volví y tú hoy te canto porque el tiempo porque el tiempo no me ha podido ayudar porque el tiempo pasa y pasa y mi cariño ese cariño no echa pa' atrás fui y volví y volví y tú que has hecho yo he visto el mundo con mis ojos miopes yo pise de la arena miré la noche y a la luna la vi tierra tierra voy andando tierra voy echando pero con mirarte toda la besando fui y volví y tú que has hecho yo he visto el mundo con mis ojos miopes yo pise la arena miré la noche y a la luna la vi siete guerras he vivido y entre flores me han amado pero si oigo si oigo tu llamado creo que me rindo y olvido todo lo que ha pasado fui y volví y tú que has hecho yo he visto el mundo con mis ojos miopes yo pise la arena miré la noche y a la luna no 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 importa que quiera apartarte no importa que me den consejo el deseo de besarte viene conmigo viaja conmigo vive aunque lejos fui y volví fui y volví fui y volví ustedes fui y volví desde tu estrella hasta mi cielo buscando buscando cómo hacerte duelo repleta de tantas saudades para calmar las tempestades lo quiero saber todito todo todito todo lo que tú has hecho desde tu noveso hasta esta tarde hay un vacío hay un gran techo la 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 fui y volví fui y volví fui y volví y a la luna la vi fui y volví y tú que has hecho Yo he visto el mundo con mis ojos miopes Yo pisé la arena, ahí mire la noche Y a la luna la vi Muchas gracias Tengo un invitado en el piano Tengo dos pianistas para mi fortuna Y él es Vladimir Quesada Y vamos llegando al final del concierto ya Sí, pues según la lista sí ¿Les ha parecido poquito? ¿No? Muy poquito Quedan dos canciones Una canción que compuse inspirada En un aire peruano súper lindo Que se llama Landó Cantado por mucha gente Pero pues yo lo escuché en Susana Vaca Y quedé impactada y enamorada Y dije, me voy a hacer un Landó O eso lo charlamos con Cris, ¿no? ¿Dónde estás? Estaba preparando su concierto de grau Ella me mostró el Landó Esa es la historia Gracias Y entonces Después tuve una tusa Es que todo, todo se junta para bien Y de ahí nace lo que por agua vino ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Tu amor a fin de cuentas fue como un río Se fue por agua lo que por agua vino Tu amor que era inmenso, inmenso como el mar Fue una sola ola que solo rompe y se va Tal vez yo te entregaba Tal vez yo te entregaba demasiado Son cosas del amor Dejarlo todo al lado Me dabas mil razones Me dabas mil razones mientras te dejaba entrar Me sobran mil razones Me sobran mil razones para quererte olvidar La vida es como es Nadie la puede ya parar El tiempo nos unió También nos pudo separar No olvidaré tu voz No olvidaré mi libertad Y no me harán falta años para reparar el daño La vida es como es Da las vueltas que sabe que debe dar La vida es como es Da las vueltas que sabe que debe dar La vida es como es Da las vueltas que sabe que debe dar La vida es como es Da las vueltas que sabe que debe dar Tu amor a fin de cuentas Fue como un río Se fue por agua Lo que por agua vino Tu amor que era inmenso Inmenso como el mar Fue una sola ola Que solo rompe y se va La vida es como es Nadie la puede ya parar El tiempo nos unió También nos pudo separar No olvidaré tu voz No olvidaré mi libertad Y no me harán falta años para reparar el daño La vida es como es Da las vueltas que sabe que debe dar La vida es como es La vida es como es Da las vueltas que sabe que debe dar La vida es como es Que solo rompe y se va Tu amor fue una sola ola Que solo rompe y se va Tu amor a fin de cuentas Fue como un río Se fue por agua Lo que por agua Vino Lo que por agua Gracias Vladimir Y llega la canción de despedirnos Bueno, si se acaba Digamos, ustedes dicen otra, otra y eso Pues yo les canto otra Pero esta es la última Por lo menos cinco en la banda, entonces disfrútenlo Hace dos días Les mostramos una sesión en vivo de esta canción Con mi banda preciosa Y la sesión fue producida por Daniel Rivera Que es un amigo músico con el que venimos trabajando hace como 11 años De esta canción que con la que celebramos los 10 años de mi primer álbum LLÉVAME A COLOMBIA Y se llama Malas, malas, malas Y que es nuestra canción de despedida Y que es nuestra canción? Y que están todas las cancións de despedida Hay mujeres malas, malas, que salen por ahí a pasear Con un novio y otro, que fuman y hablan vainas tan raras Hay mujeres tan difíciles, que no les basta con uno Porque no son de ninguno, hay mujeres así Yo solo soy así, cuando nadie está conmigo Porque nadie es mi amigo, yo con nadie estoy así Si acaso yo me voy, yo solita no me voy Porque nadie empaca la maleta y se va conmigo La gente debe estar pensando que no tengo sentimiento y es verdad La gente nunca se equivoca cuando habla de otra Y siempre están hablando mal No considero el espejismo de que solo soy yo misma Todas vamos por igual Y digan lo que quieran, pero con más cuidado Porque eso eres, eres verdad Hay mujeres mentirosas, atembadas y malcriadas, mal habladas Y se les nota cuando muestran esa mirada que son un poco lujuriosas Hay mujeres agoreras, en resumen malas, malas, hasta ofenden de palabra Yo solo soy así, cuando nadie está conmigo Porque nadie es mi amigo, yo con nadie soy así Si acaso yo me voy, yo solita no me voy Porque nadie empaca la maleta y se va conmigo Yo solo soy así, cuando nadie está conmigo Porque nadie es mi amigo, yo con nadie soy así Y si acaso yo me voy, yo solita no me voy Porque nadie empaca la maleta y se va conmigo Uy Y ahora déjenme presentar a mi amada banda Aquí en los tambores Traído desde el Pacífico Su nombre no lo olviden es José Ocampo Y me acompaña en la dupla perfecta De mi tierra, de Barranca Bermeja Él es el papacito Edo Jiménez Y en los bajos de Bucaramanga En el dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Ricardo, Andrés, Díaz, Cero Él hace un diecisiete en el piano Él es Gerson Parra, un aplauso para él Recién integrado y vinculado a nuestra banda Poniendo lo mejor de sí mismo Y después de once años Antes de las canas y después de las canas Él es Daniel Rivera Yo solo soy así Malas Yo sé que he sido así ¿Cómo dicen? Malas Me invitan al teatro pero yo sigo así Malas Me invitan con la banda pero yo sigo así Malas Así, 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 así Malas Así, 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 así Malas Yo sé que sigo así Malas Yo sé que he sido así Malas Yo sé que he sido así Malas Voy a guardar mi vidita, guardaré la donde nadie la toque, a nadie más contaré mis alegrías, mis errores. Ya no me arrepentiré de haber dado algún tierno beso, la vida un ratico es un abrir y cerrar un solo momento, la vida un ratico es un abrir y cerrar un solo momento.